Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Reto 4 Elementos. Les cuento que en este capítulo vimos que los morados, rojos, verdes, azules, rosados y celestes tenían que enfrentarse en una prueba de fuego para ver quiénes iban a la aldea y quiénes iban al inframundo. Bueno, vimos que se enfrentaron los morados y los rojos y ganaron los morados. Luego se enfrentaron los azules y los verdes, ganaron los azules y se fueron directamente a la aldea. Al final estuvieron los rosados con los celestes y aunque los celestes les cogieron ventaja, los rosados los alcanzaron y pudieron ganar. Al final, les cuento que estaban diciendo también que hubo trampa de parte de Rodel. Casi siempre quieren venir a decirle a Rodel que está haciendo trampa. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.